Atención amigos, no nos durmamos, porque dentro de dos días, es decir, el viernes día 20 de agosto, tenemos un nuevo evento, un Metaverse Champions, pero en versión china. Y estoy aquí para avisaros con este vídeo, porque ya os he estado diciendo en vídeos anteriores la cantidad de premios que podíamos obtener. Por si acaso me pasara algo el viernes y no pudiera subir vídeo, en este vídeo os voy a explicar cómo se van a conseguir los premios y cuáles van a ser los premios. Además, en el mismo vídeo este, os voy a enseñar un nuevo objeto que ha sacado, que seguramente será un promocode. Y cuando veáis el objeto, os prometo que vais a alucinar. Prepararos cazadores de eventos, tener la espada afilada, tener vuestras flechas para vuestro arco, porque nuestro momento ha llegado. Volvemos a cazar premios de eventos, así que prepararos y dentro vídeo. Pues hola, ¿qué tal raco amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí RACONIDAS. Estamos en un nuevo evento, bueno, ahora mismo no, estamos en el Metaverse Champions, que ya vivimos hace unos meses. Pero os tengo que enseñar en este vídeo lo que vamos a hacer este viernes, o lo que tenéis que hacer este viernes, para conseguir una serie de premios. Además, venga, vamos a empezar, que tengo muchas ganas de enseñaros todas esas cositas chulas que vamos a conseguir y como las vamos a conseguir. Pero antes dejarme enseñaros la belleza y la preciosidad del nuevo objeto que ha subido a Roblox, que te estamos todos desencajados. Este nuevo objeto tiene muchas posibilidades de ser un nuevo promocode de Roblox o conseguirlo gratis. Todavía no sabemos cuándo va a salir, ni cómo va a salir, ni si forma parte de algún evento. Pero ha salido y tenéis que probarlo, porque es una pasada, es chulísimo y seguramente lo vamos a conseguir gratis, chicos. Es muy guapo. Mirad qué guapo queda en el inventario. Tengo muchas ganas de que salga gratis para haceros el vídeo y para que lo consigáis. Así que acordaros de suscribiros para que os avise cuándo este objeto también salga gratis y así también podamos tenerlos todos. Espero que sea gratis, porque creo que va a ser gratis. Bien amigos, y ahora pasamos al evento de Metaverse Champions, versión china, que vamos a vivir solamente dentro de dos días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El evento de carnaval comenzará el 20 de agosto. Te teletransportarás a 16 juegos de cooperación. Obtendrás información de 10 cajas para ti y las otras 10 para tus amigos. Intentarás encontrar las 20 cajas ciegas y obtener artículos divertidos. Lograr la cantidad de cajas y intentar conseguir las recompensas. Bueno amigos, pues como ya os dije en un vídeo anterior y esto mismo os lo enseñé, cuando entremos en el evento nos encontraremos un place como este, ¿vale? Estará seguramente todo en chino, como en el evento de Nieza que vivimos hace poco y que los suscriptores visteis en este canal, que conseguimos también fabulosos premios. Esto de aquí es para que cuando entréis os dirá de que os darán este avatar gratis el 1 de septiembre, que es el avatar de Nieza en pequeñito. Así que ya tendremos un premio asegurado, tendremos que volver aquí el 1 de septiembre también a conseguir este premio en concreto. ¿Por qué lo he llamado Metaverse Champions chino? Bien, porque tendremos que localizar una serie de cajas para desbloquear los premios. ¿Y dónde se conseguirán las cajas? Bien, yo creo que las cajas se conseguirán dentro de los juegos que estáis viendo aquí. Cada avatar y cada holograma, cada portal, nos llevará a un juego donde se supone que dentro de ese juego tenemos que conseguir las cajas. O eso quiero pensar, no soy adivina, pero me lo imagino que va a ser así. Cuando tengamos muchas cajas, las podremos canjear por premios. Más o menos un estilo del Metaverse Champions que nosotros vivimos. A diferencia de que si, por ejemplo, queremos la flor, necesitaremos, si no me equivoco, un total de 12 cajas. A lo mejor luego serán más, luego serán menos. Ya veremos si podemos grabar el viernes y explicarlo un poquito mejor. Luego también tendremos que apretar al botoncito aquí para intercambiar las cajas y recoger el premio de la flor. Lo mismo ocurrirá con el payaso, que quiero pensar que van a poner el payaso aquí, porque cuando estuvo en la fase de testeo no estaba. Y el payaso es posible que nos pidan 6 cajitas que hayamos conseguido en los juegos para tener el payaso gratis para nuestro inventario. Y lo mismo pasa con estos dos avatares. No sé si van a valer 20 cajas cada uno o van a valer 10 cajas cada uno. Intercambiaremos 10 cajas y tendremos este avatar gratis, estos avatares gratis también, para nuestro inventario de Roblox. Acordaros que hay una posibilidad, aunque sea pequeñita, de que nosotros no tengamos acceso al evento y solamente pase en China. No creo que suceda esto porque ya pudimos entrar en el evento de Nieza, que también era chino, y no pasó nada. Pudimos conseguir los premios y todo eso. Así que no lo creo. Pero amigos, el viernes podremos hacer esto y conseguir fabulosos premios gratis. Y os he dicho que el viernes a lo mejor no estoy o no puedo grabar y por eso hago este vídeo, porque he quedado en la vida real con mis amigos Bitroner y Noanji. Sí señor, los tres nos vamos a reunir para organizar un nuevo evento de Roblox entre nosotros y poder repartir premios, poder repartir sorpresas. Así que podríamos decir de que volvería un nuevo evento CDE. Estamos planeando un grupo secreto, pero... ¡Shh! ¿Es secreto? ¿No os unáis al grupo todavía? ¿Qué es secreto? Como se entere Noanji y Bitroner de que os lo estoy enseñando, me van a hacer pam pam en el culete. Así que amigos, tenemos una cita este viernes e intentaremos grabar Bitroner y Noanji y yo algún vídeo para enseñaros cómo conseguir esos premios. Lo intentaremos aunque estemos todos juntos en la vida real. Y mucha suerte con las cajitas. Amigos, se os quiere un montón. Muchas gracias por verme y... ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.